¡Música! ...conciencia de la Tierra desde el punto de vista tecnológico o de la informática, ¿no? Que no deja de ser algo muy atractivo y muy útil, como nos va a contar aquí este joven... ...que en alguna ocasión ha estado por este plató y que sí, en fin, le viene como anillo al dedo a esto de geoinquieto... ...porque es una persona muy, muy inquieta. Ismael Olea, bienvenido. Buenas tardes, me alegro de verte, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos que lo petamos, aunque esté feo decirlo. Geocamp es de Almería 2017, ¿no? Con un logotipo, no sé si podremos ver por ahí alguna imagen, un logotipo de un pulpo. Sí, se inventaron un pulpo cuando inventaron la convocatoria en La Coruña y le han mantenido cariño al pulpo... ...entonces hemos tenido que hacer una variante. ¿Qué es esto de geoinquietos, este colectivo internacional? Pues geoinquietos es una manera de gente en general. La mayoría son profesionales en un ámbito o en otro relacionados con geomáticas. Pueden ser desde cartógrafos, informáticos, programadores en algunos casos. Hay gente incluso que por evolución personal se ha reciclado. Pero bueno, en cualquier disciplina que haga uso de herramientas, de sistemas de información geográfica, explotación de metadatos con relación geográfica, etcétera, pues dentro de esto hay un tipo de gente que realmente es muy inquieta porque siempre está haciendo cosas. Y aparte de que hay algunas convocatorias muy importantes y relacionadas en España, pues esta es la suya de ellos, el encuentro en familia. Y además a mí me gusta mucho la idea porque es muy informal en el sentido de... ...y más o menos todas las actividades que nosotros hacemos aquí en Almería, pues no son de corbata, vamos a decirlo así. Pero además esta es como más de familia. Pero el caso que en los últimos años estoy viendo, nombramos de nuevo un congreso nacional. Estáis trayendo a Almería, lleváis funcionando, ¿qué? ¿Tres, cuatro años aproximadamente? Cuatro años máximo, sí. Habéis hecho cosas importantes, quiero decir, habéis podido, habéis tenido la capacidad de traer a Almería congresos de este tipo, ¿no? Y estamos trayendo más. Y más, ¿no? ¿Qué vais a hacer? Sí, trajimos, sobre todo, bueno, hicimos nosotros cositas aquí hermosotas, en los vacatones. Hemos colaborado con el consorcio Fernando de los Ríos en la Jactudé, las competiciones que están creciendo también en tamaño. Y luego nosotros hemos traído, trajimos el congreso de Python el año pasado, 440 personas, sí, de pronto casi todas de fuera. Este verano hemos traído el congreso internacional, el de Python fue nacional, el de congreso internacional del proyecto KD. Y ahora traemos el Geo Inquieto, estamos preparando algunas cositas más para las próximas semanas y meses. Y ya tenemos confirmado que en julio del año que viene traemos el congreso, el encuentro internacional de desarrolladores de Genome. Son congresos pequeñitos de alguna manera, pero de altísima especialización y viene gente, realmente, de todo el mundo. Genome es esto que llevas aquí en esta camiseta, ¿no? Sí, sí, esta es preciosa camiseta. Ya que lo nombra, hablemos un poco sobre eso. ¿Qué es esto de Genome? Bueno, Genome es una iniciativa que pretende crear el mejor software de escritorio, de interfaz gráfico para los seres humanos posibles y además implementar un software libre. Cumplió 25 años en agosto y ha fundado, entre los fundadores están, un par de amigos. Pero es un proyecto internacional, se fundó desde México, Estados Unidos, tiene millones y millones de usuarios. Y para que tengas una idea, Ubuntu, que es la versión de Nino más popular tal vez, usa un montón de componentes y de hecho va a utilizar todavía más componentes en la próxima versión. Que justo hoy estamos celebrando, que es la publicación de la versión 3.26 de Genome. Y por eso esta tarde nos vamos a encontrar unos amiguetes de un monarco para celebrarlo. Bueno, estupendo. Esto para el próximo mes de julio, me dices, ¿no? En julio estaremos el congreso, que está ya aprobado. De 2018, vale. Eres informático, evidentemente. No doy para más. No doy para más, ya lo creo que sí. Organizador de Geocamp, se leo por aquí. Vamos a hablar, entre otras cosas, de mapas, de sistemas de información geográfica, aplicaciones basadas en mapas, datos abiertos, el llamado Open Street Map de software libre y propietario y cualquier asunto que nos apetezca que esté relacionado con el uso de mapas. Me estaba comentando una cosa que me gustaría que le comentases a la gente que está en casa, hablando del Open Street Map, ¿no? De eso, de la gente inquieta, pero que está creando cosas que es de uso a nivel internacional. Se está creando un callejero a nivel mundial, ¿no? A través del Open Street Map. Se están haciendo muchísimas cosas. Algunas por iniciativas particulares individuales, otras por iniciativas o con soporte de las administraciones públicas de diferentes estados. Estamos creando los pilares de la sociedad digital, publicando y manteniendo datos abiertos de muchísimas clases, de muchísimas clases. De hecho, el Instituto Geográfico Nacional es una fuente de geodatos de libre uso maravillosa. Y bueno, los que están en el rollo, yo creo que lo conocen perfectamente y no les digo nada nuevo. En particular, Open Street Map es, por decirlo así mal y pronto, una Wikipedia de callejeros. Del callejero mundial, es un callejero y cubre todo el globo. Y cualquiera puede entrar, añadir, editar, corregir y va creciendo igual que crece Wikipedia. Muy estupendo. Bueno, de utilidad para el ser humano, que de esto se trata. A su utilidad hay aplicaciones para Android, para iPhone y tal, lo puedes utilizar como alternativa en lugar de conocidos software y servicios de mapa. Y de hecho, muchas empresas lo están empezando a adoptar porque las condiciones de uso son más libres, no les condiciona tecnológica y comercialmente a un posible monopolio que empiece por frente. Las aplicaciones de la nueva tecnología, de la informática a la vida cotidiana. Esto puede ser un ejemplo. Antes no me has dicho una palabra que me gustaría que nos explicases a todos. ¿A qué se le llama? ¿A qué llamamos geomática, Ismael? Bueno, ahí toco de oído, porque yo realmente no he hecho, en absoluto soy un especialista en estos temas y puede que confunda los matices de alguna de las disciplinas. Pero en general, dicho también mal y pronto, es procesamiento automático con herramientas informáticas de datos geo. Y datos geo, pues puede ser geográficos o puede que hay más cosas que me esté dejando yo. Pero en general, cualquier cosa que tú sepas que tiene un dato que tenga asociado a unas coordenadas geográficas, casi seguro que encaja en esa definición. Claro. Este congreso que celebráis el sábado está abierto, me imagino, al público en general. Solamente hay que tener ciertas nociones de informática, de nuevas tecnologías. No, solo hay que saber ir a la web en cuestión para registrarse. Hasta ahí llega el personal, ¿no? Hasta ahí, hombre, creemos que sí. Hemos intentado ponerlo lo más fácil posible. Bueno, no sé si tiene un aforo limitado. Sí, el aforo es limitado, pero bueno, tenemos ya 71 personas registradas. ¿71? 71, la mayoría de fuera. Tal vez se incorporen unas poquitas más, ojalá, de la provincia en los días que quedan. El aforo es más grande. Vamos a estar en la sala bioclimática del edificio A de la Universidad de Almería, que es un sitio muy bonito y que también permite mucha flexibilidad para hacer formatos de encuentros diferentes a la clásica conferencia unidireccional. Porque aquí lo que se quiere aplicar es la metodología de desconferencia. 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 Encuentro informal, pero sustancioso. Es decir, algún titular que le dio por ahí de alguna entrevista que te hicieron, ¿no? Absolutamente. De verdad, va a venir gente de un nivel excelente. Bueno, bueno. Esto de alguna forma, Ismael, lo que se hace en estos últimos años es colocar a Almería, situar a Almería en el programa internacional, ¿no? Pues espero que sí. No, no. Lo estáis haciendo. Mucha gente que viene de fuera. Y de hecho, si tuviéramos más recursos, ni te cuento lo que haríamos. Pero también sí que nos gustaría, muy personalmente, que tuviéramos más impacto. O sea, que esta gente que tenemos de fuera consiguiéramos que la gente local se realimentara de ella. Porque parte de lo que a mí me gustaría conseguir, sobre todo en el aspecto informática, gente que sale de la universidad, es que amplíen su horizonte. Si bien los estudios informáticos en particular han mejorado muchísimo aquí, pero los estudiantes, por el motivo que sea, tienen una visión limitada. Y realmente, hombre, hay algunos que son regulares, pero estos son excelentes. Y que sepan que se pueden poner el mundo por Montera. Poder aprovechar estas visitas, ¿no? Y compartir experiencias. Eso es lo que yo quisiera. A ver si podemos hacerlo mejor. Bueno. Quisiera preguntar por el colectivo Jaco de la Almería. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien. Bien, gracias. Buena salud, buena salud. Intentando hacer cosas. Sí, lo estáis haciendo. Bueno, decir que el Geocamers lo organizamos desde UNIA, la asociación UNIA, con lo que voy a tener que dejarla, pero aquí quien se está mojando en la asociación. La asociación más antigua de la Universidad de Estudiantes de la Universidad de Almería, que cumple años el 4 de octubre, cumple 24 años, y celebra su 25 aniversario el año que viene, igual que la propia universidad. La asociación UNIA. UNIA, Universidad de Informática de Almería. Bueno, bueno. Cuando tú quieras. Vamos a contactar con él y... El día 4 de octubre. Y los saludamos. Son decanos, hace donde yo sé, son la asociación decana. O sea, nací en la universidad y nací en la asociación, prácticamente. Sí, 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 con dos meses de diferencia a un mes. Bueno. Que vaya bien, Ismael. Gracias por tu visita, hombre. Gracias siempre a vosotros por ser siempre tan atentos e interesados por nuestras cosas. Y que sigue siendo geo-inquieto. Geo-inquieto y multi-inquieto. Nosotros también... Lo contamos, ¿sabes? Esto es una cosita de esta. Y os lo agradecemos. Me muerto, entre las cuentas, pero hay que... Bueno, estamos aquí para intentar explicarlo. Si no lo hacemos mejor, pues habrá que... No es porque lo expliquen más, sino porque hay que acercarse más a lo que tú decías. Aprovechar esta visita, acercarse un poco más a lo que nos pueden contar gente que viene de fuera y que está muy preparada y que sabe de esto realmente. Y a que le motive esto un pelín, que se apunte, que todavía hay tiempo, hay sitio, y lo vamos a pasar zeta. Bueno, el sábado 17, hemos dicho, en el aula bioclimática de la Universidad del Médico. El 16, 16. El 16, perdón, sábado 16. O sea, estamos a miércoles en tres días. Bueno, gracias Ismael. Hasta la próxima. A vosotros. ¿Dónde nos vamos?